Música Los materiales que voy a usar en esta idea te los dejo como siempre abajo en la descripción del vídeo con enlaces y descuentos por si te interesa conseguir alguno y ahora vamos a ver el paso a paso Lo primero que necesitas es un papel de acuarela si no tienes puedes sustituirlo por una cartulina blanca También necesitas una acuarela Yo voy a utilizar estas, son de un bazar y son súper baratas así que no hay que gastarse dinero Si tienes temperas también puedes utilizarla Voy a hacer un degradado utilizando tres colores Empiezo con el verde oscuro Como ves da brochazos sin ningún misterio En el centro voy a colocar un azul y en la parte inferior un amarillo Puedes utilizar los colores que más te gusten Así puedes hacer diferentes modelos como voy a hacer yo Si en alguna zona queda poco color puedes añadir más acuarela Es cuestión de que pruebes hasta que el resultado te guste Una vez hecho tienes que dejarlo secar completamente Como ahora hace calor pues tardará muy poco tiempo Aquí estoy haciendo otro fondo utilizando tres colores El morado, el rosa y el amarillo Para que veas que se pueden hacer diferentes modelos Mientras que termino de pintar este fondo Te recuerdo que tengo redes sociales Donde comparto cosas que por aquí no puedes ver Así que no olvides seguirme por todas ellas Y si haces alguna de mis manualidades me encantaría verla Así que puedes mandarme una foto O etiquetarme en alguna de tus redes Mientras que se secan los fondos voy a estampar los sellos Yo voy a utilizar estos diseños Con sirenas, con piratas, con astronautas Pero eso depende de los sellos que tú tengas Los puedo hacer con los que tengas por casa Una vez colocado en la base Le paso la tinta y estampo Como ves no quedan bien a la primera Así que esta herramienta es genial Porque puedes pasarle la tinta todas las veces que quieras Hasta que el sello quede perfecto Y una vez estampados pues quedan perfectos Ahora voy a dejar secar un poco la tinta Para empezar a pintar Yo voy a utilizar como siempre mi rotuladora al alcohol Pero si no tienes puedes utilizar lápices de colores o cera Siempre te recomiendo que te haga una carta de color Para elegir el tono concreto Voy a empezar pintando la piel de los personajes Y voy a utilizar dos tonos Uno clarito y otro oscuro Primero aplico el claro Después el oscuro Y después otra vez el claro Para que se fusionen los colores Sigo con la luna y voy a hacer el mismo proceso Gris claro Gris oscuro Y otra vez el claro Así se difuminan super bien los colores Y como el proceso es todo lo mismo Te voy a dejar con él Voy a estar pintando a cámara rápida Para que el vídeo no se haga demasiado largo Si tienes cualquier duda Déjamela abajo en los comentarios Y yo te respondo ¡Gracias! 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 Si el rotulador se sale por algún sitio Un truco que siempre te doy Es que utilices este lápiz o rotulador blanco Para corregir los errores Así no se nota nada ¡Gracias! ¡Gracias! Y después de un rato Este es el resultado Yo creo que han quedado muy bonitos Ahora hay que recortarlo Dejando unos 2 milímetros más o menos de margen Ahora voy a cortar las tiras de papel Que van a ser los marca páginas He decidido que tengan unos 5,5 centímetros de ancho Pero eso lo puede adaptar a tus necesidades Porque si tus seres son más grandes o más pequeños Pues puedes adaptarlo También al libro en el que le vaya a meter Eso es a gusto del consumidor Me han salido 5 Ahora voy a estampar unas algas marinas Utilizando estos sellos Y lo voy a hacer con tinta verde Para guiarme de donde irá el nuevo sello Pues voy a colocar a la sirena y al pececito Ya veo la posición Y colocaré un banco de peces Para estamparlo con tinta azul El fondo lo puedes hacer como más te guste Lo estampo una vez Y si no me gusta el resultado Otra vez Y listo Así queda perfecto Ahora voy a pegar la sirena y el pez Utilizando silicona fría Las esquinas superiores las voy a redondear con esta perforadora Pero esto no es necesario Esto es simplemente por darle este diseño También las puedes cortar en forma de etiqueta De pico Como más te guste Ahora con rotulador blanco Voy a hacerle las burbujas del mar Haciendo estos puntitos Si no tienes rotulador blanco Puedes utilizar por ejemplo Tipex No sé si se llama en tu país Tipex Aquí en España es Tipex Corrector blanco este Cuando te equivocas con el boli Y lo tapa Una vez terminadas las burbujas Queda así Ahora voy a hacer Una forma de cartulina Con esta perforadora Irá colocada aquí Pero como quiero que sea un regalo personalizado Voy a estampar La inicial del nombre de la niña A la que se lo voy a regalar Que es una C Coloco la C en la base La pego Le pongo tinta Y estampo ¿Ves? Queda perfecta Ahora la voy a pegar aquí Y así queda Para evitar que el vídeo se haga muy largo Pues ya he hecho los otros dos modelos He hecho este de la sirena El del astronauta En el fondo le he puesto alguna estrellita Y aquí he puesto dos lo musical Con una corchea Y el tercero que es el pirata Donde he colocado el loro La palmera Y todo eso Lo he plastificado Para que queden más resistentes Y así no se estropeen Lo puedes dejar así O si quieres Le puedes hacer algún agujero Yo al del pirata Le voy a hacer un agujero Para colocarle un lacito Lo voy a hacer aquí Una vez hecho Pues le puedes poner Un lazo Una cuerda O lo que quieras Así me ha quedado a mí Y bueno Este ha sido el vídeo de hoy Espero que te haya gustado Si así no te vayas Sin dejarme tu dedito arriba Y déjame un comentario abajo Diciendo cuál ha sido tu favorito ¿El de la sirena? ¿El del astronauta? ¿O el del pirata? Nos vemos en el próximo vídeo Y ahora en banda Te dejo otras ideas Que te pueden gustar Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!